El trabajo en coordinación que realizan las distintas corporaciones de emergencia del municipio de Zamora ha logrado salvar la vida de los habitantes de esta cabecera municipal y sus comunidades. A decir de la Coordinadora de Protección Civil Municipal, Marisol Arreguina Álvarez, se tiene muy buena comunicación con el C4 y las corporaciones para mejorar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia. Así es, C4 ha creado un grupo a través del WhatsApp que nos estamos ayudando a través de estos medios, pues precisamente para estar en coordinación todos los grupos como es Rescate, Cruz Roja, está Bomberos de Tangancícuaro, Jacona, Ecuador, está también Seguridad Pública, bueno, estamos casi todas las dependencias de apoyo para precisamente estar coordinados y nosotros estar cubriendo ese tipo de servicios, si está en nuestras posibilidades, pues apoyar. Eso fue lo que pasó en este accidente que fue tan lamentable, ¿no? Fuimos y apoyamos. Primeramente fue la atención prehospitalaria que recayó en el área de rescate y de Cruz Roja, posteriormente se solicita el apoyo de nuestra parte, llegó Bomberos y obviamente ya estaba ahí la Policía Federal. Sí, el hospital regional fue el que recibió a las dos personas que sufrieron las quemaduras, de ahí el licenciado Cuadra y el director de C4, Felipe, empezaron a intervenir para que obviamente el gobierno mandara un helicóptero y pudiéramos trasladar a la mujer que es la que tenía el 75% de quemaduras en su cuerpo. Así es, y estamos coordinadamente trabajando todos en equipo. Te informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.